Hola, esto es un update sobre el Curly Girl Method que he estado haciendo, que habéis visto en mis vídeos anteriores. Bueno, pues lo he hecho durante, no sé si han sido seis semanas, casi seis semanas, sí, más o menos. Y he estado haciendo continuamente Washing Girls. La última semana o así ya decidí hacerme trenzas y twist outs para tener el pelo, mantenerlo un poco más estirado en lugar de tenerlo tan rezado porque me di cuenta de que tenía un montón, tenía y tengo un montón, un montón de nudos en las puntas, los single strand knots. En los pelos al final tengo un montón de nudos. De hecho, creo que voy a tener que cortarme un trozo así por lo menos para volver a recuperar cómo tenía el pelo antes. Esto quiere decir que el método ha sido totalmente, totalmente y absolutamente un fracaso para mí. Es algo que mi pelo no va bien con mi pelo, vamos. Hablando de tener el pelo hidratado, sí, me ha ido bien. El hecho de haberme deshecho de las siliconas ha ido bien también con mi cabellón. Tengo que admitir que la hidratación de mi pelo era bastante óptima, pero el estilo Washing Girl no me va bien porque se me ha añadido el pelo de nudos, como ya he dicho antes, y voy a tener que cortarme bastante. De hecho, por eso he decidido hacerme este estilo protector, que por cierto me encanta, mira. Porque sé que mi pelo necesita, necesita, es que está, bueno, necesita un descanso, necesita ya que deje de toquetearlo, necesita que volver a la normalidad y bueno, pues eso es lo que tengo que contar. Mira, Curling Girl Method, un big no, no, no para mí. Lo que sí que voy a continuar haciendo es no utilizar siliconas porque me ha ido bien. Voy a seguir utilizando el Tresame Naturals como living, porque también me va bien, pero tengo que mantener el pelo stretched, tengo que mantenerlo como lo tenía antes, que es hacerme mis trenzas, mis twists y no, no puedo hacer un wash and go, a lo mejor, por lo menos no a diario, ¿no? Igual en verano, igual de wasaperas me lo hago, pero eso de lavarme el pelo y hacer y ya está, no. Entonces, pues, ¿con qué me quedo del método? Pues con la parte de desenredar con los dedos, me quedo definitivamente con ello, porque ya lo hacía antes y me va bien, no necesito peines. Con el hecho de no utilizar siliconas, también me quedo con esa parte. Utilizar acondicionador al máximo, también, incluso Tresame Naturals como un living, perfecto, pero wash and go, y gel, y todo esto, gominas, no sé cuántos, y ahora, así, luego, tal, tal, tal. No, eso sí que no me va bien. Voy a seguir haciendo lo que hacía antes, eso sí, dejo las siliconas y tal, pero ha sido como un método de trenzar, soltar, moños, trenzar de vez en cuando, tal, y ya está. Entonces, pues, el libro lo sigo teniendo y voy a hacer un giveaway pronto, y, bueno, pues, si te toca a ti, te lo quedas, a lo mejor contigo va bien, o lo que sea. Pienso que este método es para gente que tiene un rizo, pues, igual, menos pequeño que el mío, no sé, unas ondas así, en plan, más fáciles de manejar, entonces, sí que diría bien este método, pero a mí no, porque mi pelo tiende a rizarse mucho, y, ya te digo, tengo las puntas fatal, que voy a tener que cortarme bastante, y me da rabia, porque antes de empezar el método yo me había cortado las puntas y tenía el pelo muy bien, y ahora voy a tener que volver a cortarme las puntas en cuanto me quite este estilo protector. Pero, bueno, no, sí que me arrepiento, pero, por otra parte, pues, mira, lección aprendida, y ya sé, pues, que esto no me va bien, y ya está. Gracias. 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 Gracias.